Y le damos la bienvenida a ella, que es actriz, productora, influencer, también muy conocida, también conocemos a su pareja, que es otro influencer, youtuber, te lo resumo. Jorge Pinarello. Sí, además ella es bailarina. Estamos hablando de Nati Maldini, muy bienvenida. Nati, ¿cómo estás? Te saluda Michelle. Hola, bien, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Me encanta el recibimiento con Luis Miguel de fondo. Y es la onda del programa, es como que somos variados, ¿viste? Vamos de Luis Miguel y podemos pasar, no sé, un tema también removido. Vamos variando la música. ¿A vos qué música te gusta? ¿Luis Miguel la aceptás? ¿Te copa o más o menos? Sí, sí, yo cuando tenía tipo 11, 12 años, era fanática, tenía una tía que era más grande que yo, entonces es como que yo la seguía a ella y me grababa los cassettes, así, súper fan. Tenía un póster en la pieza, en los 90, de Luismi. Por eso digo que me viene bárbaro el Luismi de fondo. Hola Nati, buenas noches. Te habla Tomás, el productor, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Me alegro. ¿Se me escucha bien a mí? Sí, bárbaro. Sí, bárbaro. Sí, bárbaro, perfecto. Ah, bárbaro. Me imagino que cuando Jorge subió el video a YouTube de la serie de Luis Miguel, seguramente fuiste la primera en darle like, comentar, ¿no? Sí, 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 la vimos entera, ahora la segunda la verdad que no nos enganchamos con la segunda temporada. Ah, me pasó lo mismo, te iba a preguntar eso, ¿qué pensás? Porque hay mucha gente que dice que las actuaciones de la segunda temporada de Luis Miguel son más flojas que la primera, incluso la trama, ¿no? Sí, a mí me pasó que la primera, bueno, me enganché obviamente con toda la trama de la madre y me parecía que era como lo que más sostenía la tensión, ¿no? Ese misterio. Y ya después, como en la segunda, medio que van soltando eso, como que me dejó de interesar y la verdad que las actuaciones y los personajes, el padre también era como un personaje que estaba buenísimo, como que todos los personajes más interesantes no estaban en la segunda. Claro. ¿Y cuál fue el personaje que por ahí más te gustó? ¿Te parece que Diego Boneta, como protagonista de Luis Miguel, lo representa bien? Me parecía que estaba bien, a mí mi favorito era el padre, el villano. Sí. Que, sí, o sea, era como muy, es muy buen actor ese chabón. Sí, parecía parte real, uno se creía que era el padre de Luis Miguel cuando veía la serie. Sí, 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 me parece un gran actor. Y Nati, bueno, a vos te conocemos, dije al principio que también sos influencer, la gente te conoce mucho en las redes sociales, pero también, puede ser, ¿trabajás como docente en una escuela rural? O sea, es una faceta que capaz pocos conocen, ¿no? Estuve trabajando hasta el año pasado y el año, o sea, en realidad hasta principios de este año y bueno, y con todo el tema de la pandemia dije, bueno, largo todo y me dedico a las redes. Y dejé de dar clases, o sea, estuve un montón de años, o sea, yo tengo, ahora en septiembre cumplo 35 y estoy laburando más o menos dando clases desde los 22, 23, que venía dando clases sin parar y era como mi principal fuente de ingresos, que pasé por todo, por centros culturales, por escuelas privadas, escuelas públicas y uno de los últimos laburos que tuve fue en una escuela rural acá en La Plata y bueno, y cuando empezó este año dije, no, ya está, bueno, largo apuesto a lo que estoy haciendo. Y ahora tenés algún otro proyecto que esté dando vueltas, por ahí, este tiempo sirvió como para cranear, como para idear o pensar algo para lo que se viene, ¿pensaste algo? La verdad que como es tan difícil proyectar en este último tiempo, porque viste que es como que no se sabe bien qué va a pasar y todo el tiempo pensás, bueno, se abre, se cierra, qué sé yo, entonces como que me enfoqué mucho en mi canal de YouTube, sacando un episodio por semana que la verdad que es mucho laburo, porque son como todos los días estoy editando y hago todo sola entonces es como que me lleva todo el día y estuve muy enfocada en eso después como que me encantaría en algún momento grabar algo, hicimos un corto con Hor también y es lo que más me gusta, que es actuar y eso, pero bueno, estamos bastante, hablo en plural porque en todos los proyectos así más audiovisuales generalmente los hacemos juntos o con amigos y estamos como con mucha cautela. Claro, ¿y cómo es trabajar juntos? Porque obviamente que comparten lo que es la relación de pareja y todo ¿saben separar lo personal de lo profesional o han tenido por ahí algún roce con respecto a eso o se llevan bien en conjunto para trabajar? Nos llevan muy bien porque nos conocimos haciendo teatro con nuestro grupo de amigos no sé si vieran una serie que guionamos y La Hora de mi Vida y bueno, y todo el equipo son amigos nuestros que a los chicos los conozco desde que tengo 10 años o sea, toda una vida y entonces es como que no, la verdad que no me imagino estando en pareja con alguien que no haga más o menos lo mismo que yo porque mi vida laboral es como mi vida personal y se mezclan las dos entonces es como, no me imagino estando con una persona que sea de otro palo, por ejemplo como que siempre funcione así con mis amigos que son como mi familia Jorge era amigo mío, no sé, es como que todo siempre fue como en esa onda obviamente que por momentos a veces surgen peleas o cosas de discusiones laborales pero siempre como muy pacíficas todas Claro, sí, vemos eso porque están trabajando, como vos decís, en los proyectos audiovisuales juntos y bueno, seguramente que así se llevan bien y Natalia, vos haces reír, porque esa es la realidad también cuando vemos algún video de Jorge nos hace reír pero a vos, a Natalia Maldini, ¿la hace reír cualquier cosa? ¿Es de risa fácil o qué es lo que te hace reír específicamente? Yo soy de risa difícil soy media chota me pasa que en realidad lo que más me causa gracia es la tragedia en realidad, como la situación entonces, por ejemplo, viendo una película donde de repente se va generando como no soy tanto del gag o sea, cuando ya está muy en el chiste no entro fácil ahí si entro fácil cuando, por ejemplo ahí es una película donde empieza a salir todo mal y se vuelve todo medio tragicómico ese es como el tipo de humor que más me gusta así por nombrar el estereotipo esperando la carroza para la película argentina bueno, como que me encanta eso lo tragicómico o sea, que te sentamos a vos por ahí en el teatro a ver un stand-up y hay cosas que pueden no hacerte reír te puede llegar a complicar reírte por cualquier cosa que puedan tirar lo que puede pasar es que funcione por acumulación también viste que también el stand-up tiene eso que es como un chiste detrás del otro y puede ser que pase, que me ha pasado de estar por ahí media hora sin reírme absolutamente pero una vez que entro empiezo y ya no paro de reírme hasta el final que también como que la acumulación me ayuda mucho claro, uno atrás del otro y ahí sí pero no soy fácil del chiste digo, si por ahí me cuentan un chiste es probable que me cuesta bueno, y Jorge te hace reír, me imagino sí, por supuesto ah, perfecto, ahí va es lo que me enamora a mí ah, mira, otra pregunta que nos robó porque le íbamos a preguntar ¿qué lo enamoraba de Jorge? de su compañero de vida y dice que el humor entonces tenés yo la mente entonces claro el humor y algo más como para agregar de eso la espontaneidad que bueno, tiene que ver con el humor como esta cuestión de es como muy fresco o sea, como que no tiene mucho filtro ni como que te dice las cosas que piensa no la caretea para nada y eso está buenísimo pero sí, yo me enamoré viéndolo actuar, básicamente bien, y Natalia ¿qué opinás? hay cierta polémica, ¿no? que seguramente vos sabrás y más estando en el tema de las redes sociales de mucha gente que dice que no hay que monetizar a través de las redes sociales que no sé, que hay que trabajar viste que hoy en día todos dicen hay que tener ese trabajo típico de oficina por ahí de 9 a 18 horas y que la gente, no sé es un famoso, es una historia o algo con un canje y ya monetiza ¿qué opinás o qué le podrías decir a esa gente que quizás está en contra de la monetización a través de las redes sociales? yo, a ver, mi opinión depende de lo que vos de lo que la persona quiera hacer si te lo tomás en serio digamos como un trabajo te lleva toda la vida digo, es el caso mío de Jor y de un montón de gente que conozco que lo toma como un laburo entonces yo me levanto a la mañana y desde que levanto hasta recién estaba editando por ejemplo entonces es como que obviamente quiero trabajar y cobrar porque si no no lo podría hacer por eso también un poco este año decidí enfocarme en esto porque dije bueno si tengo otros trabajos no puedo dedicarle la cantidad de tiempo necesario y siento que hubo una evolución también en el contenido porque yo le dediqué tiempo si lo hiciera como a medias pero bueno también tiene que ver con los privilegios que puede llegar a tener para poder decir bueno, arriesgo todo y le meto de lleno acá que digo tampoco es algo que pueda hacer todo el mundo pero me parece que si vos te lo querés tomar como un trabajo obviamente es necesario la remuneración para que tu trabajo sea cada vez mejor y que puedas crecer y hacer cosas cada vez más profundas más lindas más complejas y también es un tipo de arte digo hay mucha gente que hoy en día por algo también lo consume o por algo tienen tantos seguidores ustedes por ejemplo también en las redes a la gente le gusta y se engancha con lo que hacen sí, sí aparte hay como muchísimo contenido y súper variado así que podés llegar a encontrar de todo para mí como que hay algunos que sí que hacen un contenido más artístico después otros más no sé informativo pero sí es muy variado y es genial me parece esa variedad también entonces ahora te podemos seguir en tu Instagram Nati con Y Maldini sí Nati Maldini y en mi canal de YouTube Natalia Maldini muy simple para que me cuente recontra simple y ahí entonces vas a estar subiendo ahora decís que estás como editando todo vamos a poder ver nuevo material entonces sí estoy subiendo un video por semana la semana pasada saqué un video sobre Operación Triunfo no sé ustedes qué edades tienen tenemos bueno 20 y 21 yo 21 bueno justo Operación Triunfo de lo que yo tomo es de la NIO 2003 así que vos eras una bebé en tres años tenía claro pero bueno hice un video porque vieron que ahora no sé si ven la voz pero bueno está todo el mundo como viendo la voz entonces yo me retrotraje a mi adolescencia que veía Operación Triunfo y medio que recauchute un montón de material que encontré en YouTube y estuve viendo algunos episodios de esa época pero bueno voy variando ahora la semana que viene el que saco va a ser sobre la serie Ocupas que la remasterizaron y la volvieron que también es justo del mismo Ani ah tenemos un fan acá tenemos un fan de Ocupas la mejor serie argentina sin duda es por supuesto conjunto con los simuladores ¿quién es el más poronga acá? ¿quién es? son los dos pilares para mí de la ficción de las series argentinas los simuladores y Ocupas sí y en tercer puesto si me lo permití Nati va al marginal que ahora se va a treinar la cuarta y la quinta seguida sí 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 igual para mí es como que siento que Ocupas y los simuladores están como un nivel muy superior no sé como que están ahí más intocables y después salieron como varias pero sí sí es muy bueno el marginal yo también la veo sí pasa que más realista Ocupas porque los actores fueron de la calle ¿viste? entonces como que los papeles fueron más natural y más el de Dante Mastropierro el que realizaba el negro Pablo que no era actor pero a pesar de eso se ganó el reconocimiento de muchos fans de todos los espectadores por todo lo que hizo o sea lo increíble que fue el papel del negro Pablo sí bueno justo estuve viendo entrevistas de Bruno Estaniaro del creador y contaba el proceso que tuvo con él que él más o menos le escribió una estructura pero que después Dante improvisó un montón arriba y cambiaba los textos todo el tiempo y decía Bruno Estaniaro que mientras filmaba temblaba la cámara de lo que se cagaba de risa y Nati bueno entonces como nos decís te podemos seguir ya en las redes en tu canal de YouTube vamos a seguir viendo lo que subís y obviamente que si surge también alguna otra serie como la que nos contaste como los que nos contaste de la obra de mi vida u otra te estaremos a ver ahí se escucha sí ah ahí va sí 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 justo se cortó un cachito pero te escuché barrio sí bueno hicimos un corto que se llama algo que pasó en la cuarentena que está en YouTube que también lo hicimos con Jory y un montón del grupo de amigos así que eso fue lo último que hicimos como ficción perfecto estaremos entonces súper atentos y atentas del otro lado a las novedades que vaya subiendo desde ya te agradecemos muchísimo por estos minutitos y gracias por la buena onda gracias a ustedes un placer un abrazo grande por allá gracias un gustazo adiós chao chao chao